Aquí le entrego los 900 quetzales, felicitaciones. Jonathan de Leon ocupó en premio de montaña dos segundos lugares y en meta volante un segundo lugar. Significa que se lleva 600 quetzales para esta ocasión. Jonathan, así que los 600 quetzales para usted en esta ocasión. Así que, felicitaciones. Luego, Luis Marroquín se lleva un tercer lugar en meta volante. Luis Marroquín, donde, bueno acá está. Así que, acá está su premio. Y luego, Carlos Enrique Maxun se lleva un tercer lugar en meta de montaña. Carlos, felicitaciones. Aquí está su premio. Así que, el aplauso para nuestros campeones en esta tarde. Bueno, ahora que venga la foto, ¿verdad? Gracias. Gracias.